Tengo tanto que ofrecer, nadie quiere cogerlo Aquí cada uno vive su infierno Regalo mis domingos solitarios a quien quiera Porque ya paso de tenerlos Dibujo corazones, pollas y mierda Paseo con el coche, me salto las normas Llego a casa con comida y nadie va a comerla Al final teno un kebab con un vaso de agua Me siento como Hotline se sentía en Manhattan Bebiendo a solas, imaginando un futuro No serás más puta por ponerte a cuatro patas Ni por equivocar, mirarte por el culo Tengo a mi talla que las hace bisexuales Morir viviendo, infinita la verdad no es Cierra los ojos y disfruta Que te llevo de la mano como luna a las mareas No te los creas, altas esferas Te están vendiendo humo, la puta panacea Purificando mi espíritu en el Ganges Una sobre dos y se llevó a mi ángel Ratatatata, cada metida de pata Viviendo también te matas Y patata, papá Imaginando que somos tan capa Cartier-Bresson Ratatatata, cada metida de pata Viviendo también te matas Y patata, papá Imaginando que somos tan capa Cartier-Bresson No acepto consejos si no son los de mis padres Somos de todo menos libres God bless Vamos cayendo como chinches Y yo mirando a Kobe Bryant meter las de tres Me quedo con The Class Y él hazlo tú mismo Como el gran Judini soy puro escapismo Dame paz y dime tonto Que ya corre de mi cuenta todo lo relativo al circo Hago un pacto con mi musa mientras bebes Roterer No te vuelvo a nombrar y no me vuelves a joder Pillamos de Balboa, de Atrello y de PIN De regreso al futuro y de cara de KIP Así hemos crecido los chicos de los ochenta No follabas tan fácil, era de otra manera Estoy creando imperio pa' que aprendan de eso Es to' pa' que no vaya a tu opuesto Como muchos que se hacen Medios famosos y se creen que le hablas Para conseguir algo ¡Vaco! ¿Eso piensas en serio? No lo estoy pillando, creo Rata-ta-ta-ta, cada metida de pata Viviendo también te matas Y patata, papa Imaginando que somos franca pa' Cartier-Bresson Rata-ta-ta-ta, cada metida de pata Viviendo también te matas Y patata, papa Imaginando que somos franca pa' Cartier-Bresson Rata-ta-ta, cada metida de pata